¿Posición favorita en la cama? No Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llama? Nancy Nancy, venga por acá, por acá, por acá, por acá, venga por acá Listo, Nancy, ¿de dónde eres? De México De México, otra persona de México, ¿cierto? Aquí están representando a la gente de México, ¿cierto? Sí Manda un saludo a todas las personas de México que te están viendo Hola ¿Hola qué? Pues hola Eso es un saludo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Listo Ok, princesita A mí me dijeron que las mujeres de México son hermosas ¿Será mentira o será verdad? Sí, son muy bonitas ¿Así como tú? Sí Listo Ok, mi amor, préstame tu mano Vean esa belleza de México Solamente de México, solamente se encuentra aquí en Guatapepea Ahora sí viene lo chido Amiga Con ese Pues hermosa Mira Ay, ay, ay Ay, ay Es una pequeña serenata Como la de los mariachis Pero mucho más barata Ya que esta chica Ella es más linda que Clopatra Y su esposo más hermoso que Sebastián Yatra Tres locos El ropero le idolatra La están derrimos buscando para salchipapas Estas chicas me encantan sus lentes Porque parece una modelo de otro continente Elegante, digna, transparente Una mujer que tiene altos coeficientes También se ve que es sumamente inteligente Yo espero que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre Y hasta de negro Y hasta de negro Porque ella la yerna consentía de los suegros Y se vino a Guatapea ¿Qué? ¿Qué? Se vino a Guatapea Con las preguntas, 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 preguntas Listo Pregunta ¿Cuál es lo más raro que te ha pasado a ti en la cama? No sé No se me viene nada a la mente Nada, 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 nada Nada, nada malo Nada, nada bueno Todo, todo fue bueno Todo bien Todo bien ¿Posición favorita en la cama? Una muy buena pregunta, la verdad No sé De perrito De perrito ¿Y cuál es esa de perrito? En cuatro O sea, sí Tiene que estar como De así ¿Cómo, cómo, 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 cómo es así? Pues como un perrito Así ¡Asquerosa! Ay, amiga Es que las de México son malas Eso es verdad ¿No? ¿O calientes? Pues, de todo hay De todo Listo Diga, una recomendación ¿Qué harías tú si fueras hombre por un día? Hacer del baño parada ¿Cómo? Hacer del baño de pie Y dale con eso Ay, amiga Nosotras no podemos hacer eso Listo, mi amor Aquí para finalizar Eh, unas palabras bien bonitas Alguien que te está viendo Pues, no sé qué decir ¿Cómo qué? O, por qué? Un minuto